¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video en el canal, yo soy MacaCrossery, como siempre teniéndoles un nuevo video. Y gente, seguimos con la campaña, ya el episodio número 7, estoy con ChicharosAlpha. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Y bueno, pues vamos a darle a lo que resta de la campaña. Bueno, sí, ya no queda mucho, pero se viene lo más cabrón. ¡Ah, hijo de puta, Icarus! Ya tan rápido te desmadran. Es que un pinche teron, güey, acá al haber estado. Madre, ¿y si me pegan la flecha, güey? Peto, así que... Eh, creo que peta ese mono. ¿Ya lo mataste, Bird? ¡Uy! ¡Huevos, huevos, 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 huevos! Ya lo mató. ¿Te moriste, güey? No, 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 ni de pedo. Está derribado mi coble, pero ahorita lo paro. ¿Quién lo derribó? Un teron con arco explosivo. Ya lo vi. No sé qué es mejor. No, mejor arco. ¿Qué pasó? No, es que estaba pensando en que era mejor si agarrara el arco. O el... O el sniper. Ok, buen dato para Ania. Dato útil, güey. Ah, pendejo. Carga el arma. Dale, pinche Bird. Güey, qué mala puntería. No mames, acá tengo un granadero, pero no. La está campeando, güey. Deje de campear la puta. ¡Ay, cabrón! Corre, 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 corre. Dios mío. Güey, literalmente me estoy echando un guapo. Con ese pinche granadero. ¡Híjole, no! Te la dejaron. Ay, güey. Es que como estén elevada, güey, sé que un pinche escopetazo bien dado, güey. Estaba cerradito, güey. Estaban teniendo dos libreros. Vale madre, gente. Vale madre. Si les gustó... Empezamos mal, groserín. Qué pedo. Like, comentario, pinche crucer, no. No, esto es pa' pura verga. Ay, güey, güey. Pues, 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 ¿qué le hacemos, verdad, joven? Yo creo que la mayoría de gente que está subiendo la campaña la pasa en normal, güey. Como para no batallar tanto, güey. Pero, ¿cuál es el reto así? Pero como nosotros somos pros. ¡No mames! ¿Qué fue eso, güey? Güey, el puto Teron lo maté, güey. Pero si chingada flecha que soltó... Me metió un cachazo primero, güey. Luego me metió un... O sea, le escopeté, pero soltó su pinche flecha así toda pedorra, güey. Y explotó en un instante. Pero iban dos, ¿no? Estás frío, güey. Estás frío, groserín. Estoy frío, gente. Es que hicimos breakdance. No grabamos esto seguido después de lo anterior. ¿Otra vez, güey? ¡Oh, qué feo! Hizo lo mismo, cabrón. Tiró su puta flecha, güey. Y un puto cachazo, güey. Su cachazo casi casi te derriba, güey. A la verga. Empezamos mal, gente. Empezamos muy mal. Otro le cortaría, ¿ah? Porque pinche el nieve es avanzado. No, pero gente, que se vea que está difícil este pedo. Bueno, chiquera, se ni está difícil, güey. ¿Sabes qué? Ya, con pura escopeta. Un muchisero, muchisero. Y así querían que lo pasáramos en la oscura. Ahí está su mamada. ¡Marcus, podríamos usar refuerzos! Ya está. Ver, es que soy capaz de morir yo ahora. No, no, no. O sea, no sea, no sea pelotudo, joder. Pues es que me la dejan caer, güey. Pinches granaderos culos. Ya ves que bajan un chingo, güey. Pinches teros. Ah, voy a valer verga, crosser. Voy a valer verga, voy a valer verga. ¡Oh! Te la mamaste, cabrón. Si te vi, güey. ¡Oh, su puta madre! Era mi turno. Ya me tocaba, güey. ¿Cuántos fueron? ¿Cuatro? Tres, tres. No le sumes, güey. Ya morimos cuatro S, güey. Es que estamos ocupando las muertes de todo lo que queda. O sea, ya no volveré. Vamos a morir en este capítulo, güey. ¡Marcus, podríamos usar refuerzos! ¡Che, puto teron de mierda, güey! Eres capaz de morir ahorita, crosser. A ver, no avance. Avánzale. Ya, no, ya la maté, güey. Avánzale suave, güey. Despacito. Haz que aprender. Me clavaron una flecha a los pechos. ¡Oh, huevo! Te dije que... Lo viste, güey. ¿Qué pedo, güey? Cinco minutos de pura muerte. Güey, güey, güey. Eres chingón, crosser. Eres chingón. Nos quedan 25 minutos, güey. Del episodio, güey. Si morimos una vez más, se corta, güey. ¡Marcus, podríamos usar refuerzos! ¡Me voy a morir! ¡Hijo de tu puta madre, güey! ¿Lo quieres cortar, güey, entonces? No, güey. Se van a cagar de la risa con nosotros, güey. Pero, güey. ¡Tos cabrón, güey! ¡Tos cabrón! Es tu culpa, güey. Ya habíamos... Ya habíamos... ¡Ay, qué hora resulta, güey! Este puto teno le disparo, güey. Suelta su flecha toda pedora. Y es un pasillito, cabrón. Donde no doy. No le puedo pasar de lado a ese, güey. Lo voy a llegar y lo voy a cachetear, güey. A ver si eso sirve. ¡Ah, huevo! ¡Croserina! ¡Ya, ya, ya, huevo! Ya me lo chingué. ¡Marcus, podríamos usar refuerzos! Esa es la actitud, güey. La actitud. Ahora, pinches no mames con estos güeyes de abajo, güey. Ve que no me disparen. Ah, no voy a morir yo, güey. Te lo juro. ¡Ah, no mames! ¡No mames! A la verga, si me están tirando. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Ya se cayó. Ok. ¡Oh, huevita! ¡No se muere el putotero de mierda! ¡Ah, tu mamá, güey! Ya, güey. Bien, gente. Hay que avanzar. ¡Esa es la razón por la que nos dirigimos! Con precaución. Hay que ponernos serios. ¡Ay, güey! ¡Ah! ¡Croserina! ¡Ey! ¿Qué pedo, güey? No puedo agarrar balas. Cambio de arma. No, güey. ¡Qué chingados! Pero eso no sé a qué se deba. ¿Dónde está el puto granadero? Te lo chingaste. ¿What the fuck? No, ahí está acá el pendejo. ¡Oh, huevos! ¡Ah, la mierda! Fue como un pinche lagazo extremo, güey. No, por el pinche hueco ese, güey. Como que el juego no... ¡Ay, güey! Aparte del framerate y del puto granadero. ¿Ya te lo chingaste, Bird? Creo que ya se lo chingó el Bird. Hay que jodernos ese, güey. Puto sembrador. ¡Oh, huevos! Pinche framerate. ¡Asqueroso! Sí, güey. En esa parte... No sé por qué se frameratea, güey. Te valió, barga, güey. Te valió, verga. ¿Dónde está mi pinche sniper? Neta, se perdió, güey. Se cayó, de hecho. Estaba aquí en el piso. ¡Puta madre! ¡A la madre! Ahí está, güey. Lo que dice pinche agujero, porque si no, es el que causa un chingo del ajo. Sí, gente. No sé qué... O sea, otro martillo, güey. Pero está activo, güey. Bueno, gente. Mínimo, ya pasamos esa parte. Está activo, güey. El martillo del alba está desconectado. Ah, ya no. Está mal de pinche, Ania. Te pasaste de verga. Déjame, güey, por el sniper, güey. Entonces, que sea de utilidad lo que tiraste al piso. Eh, aquí está. ¡Carga el arma! Ok. Ah, qué rico, güey. Lo tiraste con 23 balas. Estaba completo. Nada más lo cambié porque... Estaba usar el martillo. A huevos. Bueno, gente. Avanzamos. Es lo que cuenta. Ya, después de 5 minutos de crueles burlas y frame rate marrano. Ay, oh, frame rate. Uy, bevos. Verga, güey. Con esta madre. Escopete. Su... Puta madre, gente. Lo bueno es que estaba a 30 para... Sí, para ser sólido. Para estar optimizado y la chingada. Y que estuviera en buenas condiciones y... Híjole, joven. Pura verga. Güey, pura verga. Bien. Ay, güey, se me atragó el escopete, güey. No te vayan a matar, y caos. No, no, estás loco, joven. Eso no pasa. Eso no pasa aquí conmigo. Ah, cálmate, güey. La neta, solo te pasa a ti, Crosser. Coño, eso, güey, se le... se tapa su cabeza chingón. Eso, mate, perra. Mate un puto, güey. No sé, no sé cuál darle, güey. Ahí está, güey. La marca ya está rojísima. ¿What? Así que me lo marcó invisible, ¿no? Bien, creo que ya. Podemos seguir avanzando. Creo que limpiamos la zona. Ya que nos junten, no mames, para que... Ah, mierda. Siento que algo me falta. No sé qué es, güey. Ah, ok. Oh, sí. ¿Ya estás por acá? Pues estoy en la... Ah, pero todavía no nos juntan. Estoy en la parte de abajo, todavía no subo, güey. Sí, no, todavía no nos juntan. La vez pasada casi me chingan aquí, güey. A la verga, hay una pinche torreta mamalona que se está... Hijo de su tamaño. Se está bajando de verga. Uy, que cerca. Sentí que me la pinches metían con todo y bolas, güey. Esta gente, estas partes donde nos dividen son caóticas. Uy. Dale, pinche dos. Necesitas estar en posición. Espérate, güey. No, esto va a leer, güey. Esto va a leer, güey. Esto va a leer, güey. Cúbreme, pinche, cool. Es que no mames, güey. Se pasan de riatas estos... Estos vatos. Ok. ¿Cuál ayuda, pinches? Ni me ha ayudado. ¿Dónde está? Está loco, joven. Ah, ya mataron a ese vato. Ok. Pues vamos a bajar, güey. Ahí vamos. Bert se quedó atorado, güey. No sé qué pedo. Ahorita se reaparece, güey. Ahorita se teletransporta, güey. Como debe de ser. Ahí está, güey. Ahí no hay nada. Nope. Pues aquí vengo, güey. Vamos a que avanzar. Dale, mierda. Baja. Bert, no más gente se puso de bonito. Desapareció, güey. Qué chingados. Oye. Suéltalo. Ahora. Mierda. No irán a ningún lado aún. Está bien. Tom y yo primero despejaremos el camino. Alcancennos cuando puedan. Bueno, y otra vez nos dejan solos. Típico, güey. Típico. Pero mínimo ya pasamos algo, güey. O sea. Hubiera sido un completo fail quedarnos ahí atorados, güey. Ya sé. Una y otra vez. Controla, güey. Delta 1. Delta 2. Güey, qué chingados, güey. Con pinches diálogos interrumpidos. Y luego la gente quiere que nos callemos allá. Gente, acá hay una medallita que por alguna razón no sale. Ahí creo que la habíamos agarrado, güey. Por alguna razón misteriosa, alias, habíamos empezado a grabar y petó o algo así. Típico, güey. Típico. Por si se les pasa. Porque un vato me preguntó, oye, se les pasó. Ah, sí. Ya las habíamos agarrado. No, gente. Hasta ahorita les hemos dicho de todas. Nos lo agradecieron, de hecho. Esperamos encontrar todas ahora sí. Nada más que sí. De hecho, aquí nos quedamos. Aquí se atoró y nos sacó de la partida. Entonces, fue así como que ya valiendo, güey. Déjame ir para acá, güey, que se va a abrir el pinche agujero. Para aprovechar para hacerlo de una vez. Agárralo, porque ahorita salen unos pinches boomers, güey. Nada más traigo una granada, eh. Entonces, igual tengo. Tengo tres. Creo que aquí, aquí se va a abrir, güey, el pinche agujero. ¿Aquí o ahí en medio, güey? No me acuerdo en dónde. Así que tú quédate por allá y yo me quedo por acá, güey. A ver cuál se abre. ¿Traes granada? Yo traigo. Mira, yo me quedo aquí y tú quédate en el de allá, güey. ¿Ya ves? Allá, 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 allá. Ajá. Oh, yeah. Suerte en grupo. Y aquí se va a abrir el otro, güey. Ah, no es cierto. Ya que abre la puerta ahora. No, salieron boomers, güey. Control, dime si esos atletes atenditos. Afirmativo. ¿Alguien se murió? Ya van a volar ahorita. ¡No mames! ¡Uy, su puta madre! Híjole, joven. ¿Sabes qué pasa? ¡Ay, huevos! Pues saca el martillo, güey. No lo tengo, güey. No lo agarré. Te dije que nada más que estaba ahí. No, no mames, que lo salí. No mames, no mames. Espérate. Pues, yo creo que le hace falta un otro en la chompita ese. Ya. Vuelto casos. Queda uno. ¡Uy! Se empieza a pinche sniper. Ah, qué rico, güey. Bueno, yo sí quiero el boomer, güey. ¿Qué dejaste? Sniper. A ver, robalas. Puto, ¿ya abrió la puerta? Pues, creo que sí. Ah, mírase. Nosotros aquí peleando a la mamada. Y, oye, bueno, de cualquier hora lo voy a tener que cambiar, güey, porque acuérdate que viene la... la segunda berserker, güey. Pinche ícaro, se sabe esto a la campaña, ¿eh? Pues, es que... lo que bien se aprende no se olvida, papi. ¿Canina? No. De hecho, pensé que sí, güey. Pero estoy seguro que, pues, no tardamos en encontrar otra medalla, pero... Pero, pues, hay que darle una chicarita, güey. Y, por cierto, gente, si están viendo este video en mi canal y les late el Metal Gear, después se campaña ahí que nos va a subir Metal Gear, así que... A que se pase. Yo no lo voy a comprar porque no me late ese juego, la neta, pero, pues, ahí si les gusta. Hay dos lados, güey. No sé para dónde. Sí, es lo que no sé. Pues, estoy viendo acá porque esa es otra entrada, güey. Creo que esa es múltiple entrada. Y esta es otra zona aparte. Ah, mira, aquí hay balas y un martillo, güey. Ah, pues, agarra... Trata de agarrar lo que está ahí, güey, porque esta es la entrada real, güey, para... Agarra el martillo, güey, porque lo vamos a necesitar. ¿Ya ves todo lo que había? No, agarra el martillo, la verdad. No, entonces deja, güey, por él, güey. No mames, lo vamos a ocupar ahorita. Yo no mames, joven. La chinga, ¿de dónde? Ah, ya lo he madrado. ¿No encontraste nada más? No, güey. Estaba buscando a ver si había plaquita, güey. Creo que hay plaquita ahí abajo, no estoy seguro. Pero sí, lo vamos a necesitar ahorita, güey. Pues acá hay sangre, pero plaquita no hay. Acá hay otro martillo, ¿y, girl, ya ves? ¿Para qué te...? Ah, vale, verga, güey. Bueno, ya lo traigo. Te lo ponen a la de agua para que lo agarres. Pues, lo que te digo, güey. Como lo vamos a necesitar sí o sí. Acá puede que haya una plaquita. Ajá, lo que te decía, hay que estar viendo aquí porque no sé si es en este jardín o en el otro. Creo que es en el otro jardín, güey. Es cuando ya nos enfrentamos a la... ¡Ay, güey! ¡Qué pedo! ¡Se mamó, se mamó, se mamó! Déjame voy para acá, güey, porque a huevo va a entrar. Ven por mí, perra. Bueno, mientras sirve que busco la plaquita si está de este lado, güey. Le valió verga y se fue contigo. Ese creo que es obligatorio, güey. Creo que a huevo viene para acá. ¡No mames, no! Pues acá a huevo pusieron... Pues vente para acá, güey. Pero... Para que abra la plaquita. Ok, ya. Es que estorbaba, güey. Estaba en la mera puerta. Go, 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 go. Porque no veo... No veo lobo. ¡Híjole, joven! ¿Te van a desmadrar? No, pues fíjese que a mí... A mí se me quiere comer esta vieja. Estás bien suculento, güey. Ahí está, ya ves. ¿Cómo avanzaste acá, güey? Eh, dale la vuelta. Ella va a tomar ahorita esta parte de aquí. Hay que destruir los pilares, güey. Hay techo todavía. Sí. Aquí, mija, aquí. Necesitamos hilo abierto. Y no tengo granadas. ¡Qué madre! Es que destruye el otro pilar, ¿no? No, bueno, joven. Espérate, pues no está cagado. ¡Ay, cabrón! ¿Qué pedo? ¡Ahora lejate a tu chinga, madre! ¡Qué mate, culera! Cuando esté en fuego sí le puedo dañar, ¿no? Sí. Aunque no sé si es exclusivo como del Gears 2 que eso pasaba, güey. Porque ya ves que fue como invención de ese pedo, güey. A ver si tumba el pilar, güey. Sí, porque le sale sangre, güey, cuando está. Pero que salga, cabrón. Pues es que no sale, güey. Ahí está. Uy, valiendo, verga. Dale pinchica, si hay tiempo. Así se arma, joven. ¡Órale, hija de tu perra, madre! ¡Qué mate, culera! Ya. Ya no la pelaron, crucerín. Quiero que es para allá, pero... Mira, frito y con guarnición. Sí hay que activar esta madre, güey. Sí, me parece bien. Dale, 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 dale. ¿Ya? No. Sí, ahí va el agua, güey. Para apagar esa madre. Ahí está. Oh, Dios. ¡Ah, chinga! Yo me acuerdo... No sé si me acuerdo que era como una especie de... de esas madres para incendios, sino un tubito, güey. No, si era un tubo, güey. X, güey. Espérate, espérate, espérate. ¿No hay nada? No, no, no. Quería ver, güey. Quería ver, joven. Híjole, otro patio, güey. Toma, espero, porque siento que van a salir mil hijueputas por acá. De hecho, y... Ah, ¿no? No salió nadie. Sí, ahorita van a salir, güey. Y si no es desde aquí, nos van a dar con el sniper. Pero checa, güey, checa. ¿No ves ni un símbolo? Sí, era lo que te iba a decir. Hay que revisar, güey. Es que sí es cerca de aquí la otra placa, güey. Es por acá, mira. Pero a lo mejor sí es en el otro patio. Creo que es en el patio de acá, güey, donde está la otra. Peña Nasher. Creo que sí es en este patio de aquí. ¡Mierda, hay torreta, güey! ¿Y tienes granadas? Pues tengo el martillo, güey. Sí, píralo ahí. ¿Puedo usar, güey? Sí, puedes cerrar el hueco. Típico que no se active el puto martillo. Ah, hazlo un poquito para abajo, güey. Ahí está, güey. Ahí está, güey. ¡Oh, su puta madre! Se abrió aquí, güey. Se abrió aquí, se abrió aquí. ¡Qué chingados! ¡Oh, valiendo, verga! ¡Me atoré, me atoré, me atoré, me atoré! ¡Su puta madre, su puta madre, su puta madre, su puta madre! Bien, entonces. ¿Se cerró? No sé si se cerró, pero... Sí, sí se cerró, güey. No, no se cerró, güey. ¿No? No. Espérame entonces. Ya, ya se cerró. ¡Qué mamadas! Ya, güey. Escucho locust. Sí, de hecho. Ah, ya los vi, güey. Bueno, en este patio tampoco... No les hago ni madre, güey. En este patio tampoco está... Bueno, ahí hay unas escaleras. Verga, güey. Déjame subo a ver si ya... Revisa. Ahora que sí, checale allá, güey. Porque no veo el augurio, pero siento... Es que siento que hay algo por aquí, güey. O sea, como quiera... Sí. Allá hay balas, güey. No, 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 sí tengo. Dale. De hecho, ya no tardan en desactivarnos. Ya vale. Madre, tu martillo, güey. Ya vale. Verga, mi pinche martillo, güey. ¿Ha hecho qué? Cabezas. Güey con arco, güey. Arriba. Híjole. No voy a valer madre y... ¿Dónde estás? Ahí está, güey. Solo... Cúbreme. Bueno, se fue, güey. Ay, güey. Pinche control, güey. Que no... Que no sirve el pad hacia abajo. No, ahí está ya. Ah, qué mamada, güey. Damn. Ay, güey. Te la debo, güey. Está bien pinche rojo, güey. Ahora déjame, güey, por las... Ok, caen dos. Queda uno. Ahí está. Híjole, me movió la... Cayeron, ¿eh? Hay más. Sí, sí, sí. Por cerca. Cayó uno, güey. No. Ahí está, güey. A huevo. Pero queda otro. Ahí está, güey. Ah, para atrás, para atrás. Ah, están cayendo, güey. Por eso te dije hace rato, güey. Cayó uno, güey. Pensé que era una expresión. Ah, ya. No, que era literal. Típico. ¿Por dónde te metiste? ¿Por acá? No. Estoy, sigo en el patio. Salió otro. Claro que sí. Me las llevaré. Ah. Ahí está, güey. ¡Uy, huevos! ¿De dónde, güey? De atrás. Güey, hijo de puta. A la madre. Típico que sí aguantan, güey. ¡Ah! Su puta madre, güey. ¡No mames! Creo que ya. Sí, sí aguantan, güey. Acá hay una lancer. Acá hay una lancer por si quieres balas. Ah, pero me deja el gorro. Ah, sí, sí, sí. Pero, ahí, güey. ¿No había nada de este lado? No. ¿Y ahora dónde chingados hay que ir? Pues, ¿dónde salieron estos vasos? El boomer. ¡Go, go, go, gente! Por aquí puede ser que esté, ¿eh? La plaquita. Son capaces de inventarnos la madre. Y se les pasó la placa. ¡Qué chingada madre! Ya estamos buscando, ¿eh? ¡Lol, un desgraciado! Un desgraciado, pero no hay nada. Tal vez por acá. Ah, no veo ni madres, gente, ni madres. ¿Por acá qué? No, pues ya es... Aquí ya no hay nada, güey. Ya es la puerta que viene, güey. Es esta. Pues hasta que acabas de abrir, güey. Pues vámonos. No sé, güey. Igual ahí. ¿Quién era esta? Mira qué. Ah, no, que sí era esta la puerta a la que teníamos que ir, güey. A ver. Aquí hay un camino, güey. ¿Son diferentes? Sí, güey. Verga, güey. No sé si mismo, pero... Ah, sí más. A lo mejor del otro lado, güey. Sí, creo que aquí está, güey. Ahí te digo, güey. Está... Sí está en una de estas zonas, porque me acuerdo que está en una cosa así, güey. Y está el augurio por una pared. Ah, déjame ching... Déjame checo, güey. Contra los lados. Mientras mata a los dos ratos. Checa el otro, güey. No, aquí está. Todavía no está, güey. ¡Tengo uno! Ahí está, güey. ¡Verde! Mientras me dejó granadas. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Oh, sí, usted dejó granadas. Lo necesitaremos, güey. ¡Uy, su puta madre! ¡Su puta madre! ¡Su puta madre! ¡Su puta madre! ¡Uy, huevos! ¡Hijo de puta, güey! Creo que... Creo que ya no está tan lejos. ¡Oh, fuck! ¡Boomer! ¡Uy! ¡Cambia! ¡Chingadera! ¡Oh, cariño! ¡Wow, bichas coberturas chingonas, güey! Ahí está, güey. Ya mamó. ¿Y el granadero? Ya mamó, güey, también. No tengo balas, güey. ¡Ah! ¡Ah! A lo mejor por acá, güey. Sí, lo que te iba a decir es uno de los dos lados. Porque este lado también hay como camino, güey. Entonces... No hay ni verga. Pues vete por ese camino. Pero por acá podemos avanzar, güey. Hay huevos. ¿Ese es el tope? Sí, güey. No hay nada. Ah, chinga. Ah, no, pero encontró un arco explosivo. Pero sí es por aquí, güey. Creo que es un poquito más enfrente. Pero tú estás igual a llegar a ver algo, güey. ¿Este lo puedes arrochar? Mira acá hay granadas. No, no lo puedes arrochar, güey. Nos vámonos. GG, gente. GG. No encontramos nada. GG, siento que en algún momento aparecerá. O sí. Pues sí, generalmente te ponen los agurios medio... Y ya se acabó otra... Otro pinche capítulo, güey. Sí, sí, sí. Sí, nos habían dicho que nos faltaban dos. Uno, y es el que ya pasamos. Verga, güey. ¿Quién sabe qué chingado, gente? De hecho, ya no tengo balas de nada. Necesito una lancer, güey. O algo. ¿Dónde hay un chiste de balas? Se acerca una granada. Ya, güey. Ya mamó ese, güey. Te quedó una chica por aquí, güey. No tengo balas del arco, güey. Sí, yo también ya me quedé dando escaso de balas. Si no fue por allá, debe ser por aquí. Un tero, no es como aguantan, güey. Por allá hay un tero, ¿no? Sí, ya, güey. Oh, güey, puta, güey. No, aquí no creo que esté. Pues entonces ya mamó, güey. Espérate, no te vives para allá, güey. No te vives para allá, no te vives para allá. Algo para arriba. Hay otro camino por acá. Hay otro camino por acá, güey. Cálmala. Ay, a huevo, pinche deslilagamiento OP. Pues por aquí tampoco ya no hay nada. No, por aquí es, güey. ¿Qué había del otro lado entonces? No sé, voy a checar. Y dale una checada, güey, mejor. Mierda, gente. A lo mejor es el mismo camino, solo le das la vuelta, ¿no? Pues no sé. No sé, güey, pero ya me gaché todo. ¿Viste la vuelta? Una torreta, güey. ¿A qué es la torreta? Mmm, mmm, mmm. ¡Five me! ¿Está chinga? Oh, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. ¿No me paraste? No, güey. No sé qué pedo entonces. Para empezar, tú estás como abajo, güey. No sé, no sé qué me pare. Tú estás como al otro lado. Típico... Kale. Error del huevo. Reventé al vato de la torreta, güey. Ah, no es cierto. Acá está, güey, el otro. Ya me acordé. Ah, es neta. Hay un puto granadero por acá, güey. Qué granada, pinche, güey. Oh, su puta madre, su puta madre. Ay, huevos. Vale, verga, acá está mi granada. ¿Se murió? No. Oh. Hoy tengo dos malas. Tengo tres kilos de chorizo, güey. Asómate, puto granadero. Mientos. ¿Está en el puente, güey? ¡Ay, huevos! Ya me sentaron, güey. Estoy en la parte de abajo, güey. Voy. Revive me, blocks. Oh, mierda. Es que hay una torreta acá, güey. Sí, sí, sí. Ahí te paro, ahí te paro, ahí te paro, ahí te paro, ahí te paro. Hasta ya mamó, güey. Mierda, güey. Por aquí debe de estar, güey. Por aquí debe de estar el chingado... Eh... Augurio, güey. No mamar. Ya voy a agarrar. Porque si no... Pues, gente, nosotros seguiremos buscando el pinche augurio carmesí, pero yo creo que seguimos el capítulo, ¿no? De hecho. Así que, pues, bueno, gente. Nos vemos en unas horas. Ya saben que hoy toca dos capítulos. Nos vemos, gente. Ay, a todos. Chao. Bye, gente. Bye, gente.